Bueno, es hermoso la música, ahora que no lo tomo como una responsabilidad de fama, sino más bien como una responsabilidad de cultura. Más que fama, yo busco cultura, yo busco éxito cultural. ¿A qué me refiero? Al rescate de nuestra música, al rescate de nuestras tradiciones, al rescate de lo que somos. Y eso es súper importante porque la fama tiene un techo, pero la cultura es infinita y eso nunca hay que dejar que muera. Fumando. Soy arrullo, que estremece, baile blando, paso fuerte. Soy andareles, soy donaza, paparrón con honrando su raza. Que es mi raza, la sobra identidad Bueno hoy día estamos en el concierto de Fiestas de Cuenca Una vez al año aquí en la Esplanada del Estadio Se hace un concierto super chévere, grande Donde vienen muchos artistas de afuera Y otros locales, otros nacionales Y hoy vamos a estar con la banda Dando lo mejor y toda la buena onda del mundo Ya no quiero vivir en este Carpuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya no quiero vivir en este Carpuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Honestamente creo que tengo muy buenos amigos Más que buenos músicos Somos muy buenos amigos, nos llevamos super bien Y lo importante de esto es que venimos a divertirnos Amamos lo que hacemos, somos músicos de corazón Más allá de lo económico, de los aplausos Está importante amar lo que haces Y eso se siente con toda la gente en el ensayo y en el escenario Mi niña hermosa, no sé dónde te has metido Te busco por los callejones del olvido Y no apareces Y te me escondes Ya fui a tu oficina Pa' saber tu nombre Pedí tu número Pero nadie responde Esos hoyitos que nacen en tus mejillas Hacen que mi alma se llene de alegría Solo te veo Bueno, vamos a cantar aquí a unas cuadras en el estadio de Alejandro Serrano Aguilar Va a estar bastante gente, es gratis el concierto Vamos a cantar para nuestra gente y para los turistas Mi música la pueden encontrar en Facebook, en Youtube Y también pueden seguirme en Twitter, arroba David Cañizares Pero hoy en día pones en Google el nombre David Cañizares Y te pueden salir algunas opciones Así que les invito a todos los que no nos conocen A escuchar esta música que es súper chévere En mis canciones, soy bastante sincero, me gusta escribir sobre lo que me pasa, sobre lo que vivo, sobre lo que siento. Yo creo que una canción es como un pedazo de un diario de tu vida. Entonces hay momentos en que estoy enamorado de alguien o de algo, ahora estoy muy enamorado de mi país, de mi patria, de Ecuador, de los géneros tradicionales ecuatorianos y estamos haciendo nuevos arreglos de música antigua y eso es súper bonito. Hoy vamos a tocar la bomba del Chota, por ejemplo, y estamos con esa onda de rescatar lo nuestro, lo culturalmente bueno del Ecuador, que es nuestra música. Tengo un cuadro que habla de la luna, dos poemas nuevos para ti, más que tres razones para llamarme con locura y una flor que extraña su jardín. Yo tengo de todo y nada me llena sin ti. Cuando viajo por la orilla de la playa, tu recuerdo vuelve a salir. Tengo de todo y nada me llena sin ti. Y una cuenta millonaria se compara con lo rico que me haces sentir. Tengo de todo y nada me llena sin ti. Y un café bien calientito en la mañana me abriga como tu alto. Tengo de todo y nada me llena sin ti. ¿De qué sirve aferrarme a lo que tengo si es que no lo puedo compartir? Junto a ti, junto a ti, ¿de qué me sirve lo que tengo? ¿De qué sirve lo que tengo si es que no lo puedo compartir?